Desde hace casi 20 años, el 25 de octubre es el Día Europeo de la Justicia, establecido por la Comisión Europea y el Consejo de Europa para fortalecer la información que los ciudadanos y ciudadanas europeos reciben sobre sus derechos, sobre su capacidad de acceder a una justicia sin brechas sociales, digitales o de género, que dé una respuesta real a sus necesidades. Una justicia accesible, eficiente, sostenible y cohesionada. Esa es la única vía que este Ministerio de Justicia entiende válida para alcanzar el objetivo de una sociedad más justa e inclusiva como piden los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y para ello, contamos con el Plan Justicia 2030, un proyecto de transformación integral del servicio público de justicia desarrollado en cogobernanza a través del diálogo territorial e interinstitucional que se cimenta en el esfuerzo de todos y todas los que somos parte de la justicia con mayúscula en España. Y ese plan, que impulsa el acceso a la justicia como palanca de una transformación democrática hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, cuenta con el apoyo de los fondos EU Next Generation, de los que nuestro país es el segundo receptor gracias a los esfuerzos negociadores del Gobierno de España. Accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los objetivos que el Ministerio de Justicia pretende alcanzar con este plan y que hoy compartimos con el resto de ciudadanos y ciudadanas europeas. Nuestra visión de una mejor justicia quedaría incompleta sin el esfuerzo conjunto de todo el continente. Gracias a todos y a todas, a todos y todas las que hacéis posible celebrar el Día Europeo de la Justicia con la convicción de que avanzamos en la dirección correcta.